Bueno, a continuación ha llegado también otro plato fuerte en este momento para recibir en este primer aniversario de mi viejo San Simón. San Simón es la universidad en la ciudad de Cochabamba, allá en la yasta. Jóvenes que vinieron de diferentes departamentos de Bolivia hacia Cochabamba formaron el grupo de San Simón. De esa parte a esta parte, mi viejo San Simón viene presentándose a nivel internacional. En cada país donde existe un boliviano, nace mi viejo San Simón. Señoras y señores, vamos a recibirlos con un frenético aplauso a mi viejo San Simón de Toronto, Canadá. Voy a ceder unos micrófonos aquí a Diego para que se refiera unas cuantas palabras, ya que es una noticia muy importante también lamentablemente. Diego. Buenas noches a todos, buenas noches a todos, buenas noches a todos, bienvenido a todos. Quiero hacer un minuto de silencio, es una mena de silencio. Un minuto de silencio, por favor. Gracias. 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 Gracias.